La respuesta de la gente, como siempre, es muy buena y siempre apelamos a que colaboren, porque con esto del abono hace que el funcionamiento de GENAP siga con la calidad y la calidad de siempre. Les cuento que la propuesta del abono de este año, la verdad que es muy interesante. El abono en sí tiene un valor de 9.900 pesos si lo querés pagar al contado o cuotas de 900 pesos. Los premios van de 150.000 pesos a 250.000 pesos que se sortean el último sábado de cada mes por la Lotería de la Ciudad Nocturna y el que desee abonarlo al contado tiene en enero otro sorteo de 400.000 pesos. Y la verdad que estamos dispuestos a que salga, no que quede vacante realmente. ¿Un premio mayor? Hay un premio mayor, hay tres premios mayores que se sortean en septiembre del año que viene, que es de un millón y medio el primer premio, de 600.000 el segundo premio y de 400.000 el tercer premio. Así que bueno, estamos muy contentos porque este abono realmente siempre nos colabora para poder seguir manteniendo la calidad y la calidez que trabaja GENAP con sus talleres, con su atención a los pacientes y con todas las propuestas que tenemos para hacer durante el año. Se puede adquirir acá en la Fundación, en Gutiérrez 170, igual andan los cobradores por supuesto que ya están organizados y ya salieron a la calle, pero cualquier cosa nos pueden ubicar acá en GENAP y el teléfono es 41 11 70, que cualquier duda, cualquier consulta nos pueden preguntar. Nosotros acercamos la rifa, perdón, el abono, para que lo puedan tener. Bueno, y mientras tanto también sigue la campaña de las latitas. Sigue la campaña de las latitas. La verdad que también hemos tenido muy buena respuesta y bueno, con todo esto que se recaude y todo eso, siempre tenemos proyectos acá en cuanto al edilicio, en cuanto a los talleres y bueno, ampliar un poco más el trabajo. Porque la idea de GENAP siempre es acompañar que nunca estén solos y bueno, que tengan un lugar para la familia y para el paciente oncológico sobre todo. Con, bueno, contención por parte del equipo interdisciplinario y también con los talleres. Siempre apelamos a que se acerquen para charlar, para conocernos. Siempre el que esté pasando por una situación de esta pueda acercarse con total tranquilidad y que acá siempre lo vamos a estar recibiendo y esperando y tratando de que, bueno, este momento que nos toca atravesar sea de la mejor manera posible.